12 minutos han pasado de las 10 de la noche, estamos en vivo y en directo en un nuevo programa de la otra cara y lo habíamos adelantado antes de ir a la pausa el próximo lunes 21 de julio. Está previsto que comience el juicio contra Matías Ancatel. Está con nosotros Verónica Morales, antes que nada, Verónica, agradecerte que hayas venido esta noche al programa y en principio, bueno, consultarte, habíamos previsto la entrevista, en realidad ya lo decía recién, antes de que se confirme la fecha del juicio, entiendo que esto lo han tomado con beneplasia. Es difícil decir con alegría, ¿no? Pero digo con beneplácito a partir de lo que estaban pidiendo principalmente en las marchas. Sí, sí. Buenas noches a todos. Sí, nos agrada saber la fecha que ya está fija la fecha, ojalá que no se postergue más. Nosotros hasta pasó que un día antes se postergó la fecha de juicio y para nosotros es muy degastante toda esta situación. Ya, por un lado, querés que se realice y por otro lado vas a ver una exposición de nuevo a mi hija, de una manera que los abogados de la defensa de Matías Ancatel no tienen, lo están defendiendo. Uno sabe que lo están defendiendo, pero vos decís, ¿hasta dónde lastiman a la otra persona? Siendo que nosotros somos víctimas de este pibe. ¿Cuál es la situación hoy de la familia? Digo, de ustedes. Ustedes han tenido después... Quiero hacer un pequeño raconto también de todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Me parece importante. Nosotros lo hemos venido compartiendo, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de dialogarlo con vos, más allá de acompañarlos en la marcha y demás. Ustedes han tenido que mudarse de la vivienda en donde vivían, donde ocurrió esto. Sí, nosotros al día siguiente, el mismo día, ya después del hecho, ninguno de los integrantes de la familia queríamos estar, menos Valentina. Así que al día siguiente, nos organizamos nosotros y empezamos a solicitar que alguien nos dé datos de alquileres. La gente voluntariamente nos ofreció, bueno, donde estamos alquilando, sin recursos, sin nada, que nos instaleemos y que después veamos. Eso no tiene precio. Y además la gente voluntaria también que apareció haciéndonos las mudanzas y ofreciéndose a ayudarnos. Eso no lo esperamos porque nosotros en el medio del shock de todo lo que había pasado, estábamos como que no sabíamos qué hacer. Era demasiado fuerte para nosotros. Así que siempre agradecida a la gente que siempre está con nosotros. ¿Ustedes creen que Matías Zancatel es el culpable y el autor de los hechos? ¿Eso están convencidos? Sí. Yo digo esto porque hoy hablábamos con el abogado, con la querella, con el doctor Sánchez Galarce, y él nos decía que son muchísimas las pruebas. Digo desde el punto de vista legal, ¿no? Porque uno puede hablar desde el sentido común y lo que uno sabe, y después de lo que se puede demostrar legalmente, él nos decía que son muchísimas las pruebas que comprometen Zancatel. ¿Qué esperan? Es justicia. Que le den una pena, no sé, sería la pena más alta, no es que nos sirve, sino que haya justicia, que no quede como un hecho más. Nosotros vamos a tener que vivir con esto toda la vida. Como muchas veces yo dije, es el día a día con mi hija. Y es así. Nosotros, que quede preso, nos da tranquilidad. O sea, mucha gente lo conoce a Matías y mucha gente le tiene miedo. Y más de una vez, la gente misma me dice, qué fuerza tenés, porque uno sale a la calle y, o sea, yo no tengo miedo. No tengo miedo y no me voy a callar. Desde el primer momento que la gente salió a apoyarnos y decidimos marchar, he convocado siempre a la gente que nos acompañe y la gente ha respondido. Y ha servido todo esto, las marchas, para mí, es fundamental en este caso. Porque si no hubiera estado libre hace rato. Ustedes consideran que las marchas... Ha influido, sí. Influyeron en este proceso. ¿Cómo está tu hija? Digo, yo voy preguntando, es difícil la situación, muchísimo más para vos. Yo voy preguntando y vos me decís hasta dónde podemos ir conversando. Pero más allá de toda esta situación y demás, digo, el acompañamiento de la familia, sabemos que tuvo que hacer un tratamiento psicológico y que lo debe seguir haciendo. ¿Cuál es el estado de situación hoy? Nosotros, ella no quiere ir de nuevo a la psicóloga, entonces lo estamos manejando nosotros, estamos yendo nosotros. Nosotros, a ver cómo, digamos, nosotros siempre fuimos a buscar recursos de cómo seguir con esto, porque, cómo acompañarla. Nosotros, para nosotros, es muy difícil de un día para otro y que te pase una cosa tan fea para tu hijo y cómo sobrellevarla. Entonces recurrimos nosotros ahí a los psicólogos y que nos orienten a cómo seguir con ella. ¿Ella no iba al psicólogo antes de esta situación? No. O sea que empezó a ir al psicólogo o a la psicóloga a partir de esto que le ocurrió. ¿Entienden que por allí viene esta decisión de ella o por lo menos esta negación de querer seguir con el proceso? ¿Ella lo relaciona directamente? Sí, es que ella, una que no iba y cuando de un día para otro tuvo que ir y seguir contando lo que había pasado, que ella, el primer mes, tenía como una coraza de, nosotros le preguntábamos algo y ella decía, sí, mamá, no, mamá, no tenía reacción. Viste, nosotros queríamos que fuera la misma Valente siempre, con sus mañas, con sus cosas, y no lo manifestaba. Y a nosotros nos preocupaba que ella no pudiera llorar. Entonces, ese mes, hasta que se realizó la cámara GESEL, fue muy difícil. Ella sabía que tenía que ir a la cámara GESEL, que tenía que ir a contar de nuevo lo que pasó. Y ella estaba muy segura de lo que tenía que contar. Ella no tuvo problema en contarlo a la pediatra del hospital. Y después lo contó en la cámara GESEL. Ellos, los abogados de Matías Zancatel, cuestionan la cámara GESEL. Y es, para nosotros, indignante escucharlos, porque nosotros no queremos exponer a mi hija de esa manera y seguir exponiéndola. De hecho, habían hecho un pedido para que otro psicólogo haga un análisis. ¿Eso se negó por esta cuestión, por no querer exponerla nuevamente a que reviva la situación? Ellos lo plantearon y volver a hacerle un test psicológico, el defensor del niño le rechazó el pedido. El juez Echeto también, el hecho de seguir exponiendo a la nena, o sea, sus derechos, o sea, nosotros luchamos por sus derechos. O sea, ¿por qué seguir exponiéndolas si ya tuvo que pasar y contar lo que pasó? Para nosotros es demasiado y va a ser muy difícil el momento que nosotros tengamos que ver la cámara GESEL. Yo recuerdo la previa de... Ahí hay un vasito de agua, sí. Yo recuerdo la previa del día en que tu hija tenía que ir a la cámara GESEL. Y recuerdo declaraciones tuyas y vos decías, va a ser la última vez que ella hable de esta situación. Ella estaba preparada para esa situación a partir del diálogo y del trabajo profesional de los psicólogos o de la psicóloga. Y fue también una prueba difícil. Sí. Sí, ella al otro día después de la cámara GESEL le dijo, tenés que ir a la psicóloga. Y me dice, mamás, pensé que después de la cámara GESEL no tenía que volver a ir. Y, viste, uno le nombra a la psicóloga y no quiere saber nada, no quiere seguir hablando. Tiene, ella tiene pesadillas, cosas que la manifiesta de una manera que a nosotros nos lastima y vemos que está sufriendo. Y nosotros no queremos seguir exponiéndola a esa situación. Te iba a consultar eso. ¿Cómo es el día a día de Valentina hoy? Digo, ella sigue yendo a la escuela, no está yendo a la escuela. Contanos cómo es lo cotidiano. Ella sí está yendo. Hay días que no quiere ir y, bueno, no la esforzamos. O sea, vemos el por qué no quiere ir. Viste, no va, pero bueno, vemos el por qué no quiere ir. Así que le está afectando. Es como que esta etapa le está afectando más. Está demostrando más lo que le pasó. ¿Ella tiene contacto con lo que se dice en los medios de comunicación o intentan que no tenga contacto con lo que pasa fuera? Lo único que ella sabe es lo de las marchas, que es para pedir justicia y para que Matías Sancatel no lo dejen libre. Nada más. Igual el nombre no lo dijimos, pero para que esta persona no quede libre y nada más. No le contamos, tenemos audiencia, pero no le contamos qué es lo que va a pasar a las audiencias. ¿Qué esperan del proceso judicial? Que sea a favor nuestro. No es poco menos lo que pasaban. Nueve jueces pasaron con tantas impugnaciones y la causa sigue firme como el primer día. Muchos cuestionan los mismos abogados defensores, cuestionan todo, pero no tienen nada. O sea, son muy contundentes las cosas que hay contra el imputado. De hecho, esta semana hay una audiencia en donde se van a tratar tres impugnaciones, tengo entendido que sería el próximo viernes o en las próximas horas. E incluso, esto nos acabamos de enterar, que habrían pedido la postergación del juicio, pero que esto habría sido rechazado. En principio, es la información que tenemos hasta el momento por la oficina judicial. Aparentemente, el pedido de postergación vendría porque los abogados tienen otro juicio en Neuquén. Yo en un ratito voy a ver si puedo acceder a más información respecto a esto. De todas maneras, se ha rechazado desde la oficina judicial y el 21 de julio sería el día a las 9 de la mañana, comenzaría la audiencia. El lunes, ese lunes, vas a estar vos también declarando. Verónica, bueno, se está marchando los miércoles y se está marchando los sábados también. Esto se mantiene, se le da continuidad miércoles y sábados también a las 7 de la tarde. Sí, a las 7 de la tarde. Queremos que más gente nos acompañe. Ojalá que sean las últimas marchas, porque nosotros pensamos que iban a ser... Teníamos fecha de juicio y fue postergado y ojalá que sean las últimas. Igual yo no voy a parar de luchar con mi hijo. O sea, da bronca que sigan tratando de atrasar esto. También lo hacen como estrategia de hasta el año se puede extender la preventiva, después queda libre. Y ya se han resuelto situaciones de pedidos de la escarcelación varias veces. O sea, hay situaciones que ya la hemos vivido y que siguen rechazando impugnaciones y siguen planteando situaciones para atrasar la fecha de juicio. O sea, es... De todas maneras, es una presión preventiva que rige hasta el mes de agosto y el juicio comienza el 21 de julio. Seguiremos esta cuestión, seguiremos en contacto también con ustedes, poniendo a disposición las cámaras de la otra cara, de SM Andes Patagonia y del equipo de trabajo para que ustedes puedan expresar y contar todo esto que está ocurriendo. Y seguramente tenés para agradecer a muchísimas personas. Sí, y pedir por este medio de que en un momento yo fui a pedir apoyo a los concejales, no como personas políticas, o sea, como padres, como integrantes de una sociedad que se manifiesta todos los miércoles y hemos tenido la respuesta siempre constante de Julio Bays y Evaristo González y yo no sé cuántos son en el Consejo. Uno no hace política con esto, yo necesito que nos acompañe en la lucha. Mucha gente lo hace ahora en autos porque hace mucho frío y hay gente que está en todas las marchas, ¿viste? Y no puede ser que hagan oídos sordos y que no escuchen a la gente que se manifiesta en cada marcha. Verónica, muchísimas gracias. Sabemos que es difícil cada vez que tenés que hablar de esta situación, pero nos parecía importante tenerte aquí en la otra cara esta noche. Bueno, muchas gracias. Verónica Morales es la mamá de la niña que fue abusada sexualmente, esto fue en el mes de marzo de este año, el próximo lunes 21 de julio comienza el juicio contra Matías Zancatel que es el único imputado por este hecho y que está detenido bajo un régimen de prisión preventiva. Hacemos la pausa, a la vuelta, el desarrollo del resto de los temas en la otra cara junto a Guillermo Morales.